Urano en aspecto con los otros planetas. Del libro El mensaje de las estrellas. De Augusta Foss de Eindel y Max Eindel. Urano sextilo trígono con el Sol. Hacia el nativo intuitivo, original, inventivo e independiente en sus maneras de conducirse y en su apariencia personal, asimismo con respecto a los alimentos y a ciertas modalidades. Él es lo que comúnmente se conoce como un excéntrico, a menudo suspicaz, pero no ofensivo y tiene pasión por investigar lo que las gentes llaman rarezas, así como el ocultismo y la astrología, pero también busca en lo desconocido respecto a los secretos de la naturaleza tales como la electricidad y otros elementos semejantes. A menudo se hacen inventores con buenos resultados y otros aspectos les proporcionan la habilidad mecánica para llevar adelante sus proyectos. Urano rige el éter y ahora que nosotros estamos acercándonos a la edad acuaría, sus vibraciones nos darán en proporción creciente métodos perspicaces y originales para usar las fuerzas superiores de la naturaleza, y las personas con el sol sextil o trígono con urano serán el medio de expresión para traer e interpretar tales fuerzas, como radioescuchas, o empleados en una estación inalámbrica para recibir y transmitir los mensajes transportados por las ondas etéreas con las cuales estas personas están sincronizadas. La persona a menudo se eleva en la vida por virtud de sus amistades con personas de elevada posición social. Son también de un temperamento muy sensible y tienen muy buen control de sí mismos mostrando raramente mal humor o cólera. Son, en una palabra, verdaderamente idealistas. Urano paralelo, conjunción, cuadratura u oposición con el sol, hacen a la persona de tensión nerviosa muy elevada, y con emociones sin control, dispuesta a dejarse llevar por su histerismo en la menor provocación. Predisponen estos aspectos a todos los desórdenes nerviosos como al baile de San Vito, a la epilepsia y a la falta de coordinación. Hacen al nativo muy impulsivo e informal, sin que tenga ninguna clase de consideración por los convencionalismos sociales, intolerante contra cualquier restricción humana impuesta a su libertad y dispuesto a adoptar las teorías de las afinidades, de las almas gemelas y del amor libre, de aquí que sean compañeros de matrimonio indeseables y propensos a figurar en procesos de divorcios o en escándalos de aún peor clase. Hay también un peligro de disgustos debido a su vinculación con personas que dirigen complots anarquistas en los que su facultad inventiva puede hallar expresión en la construcción de máquinas infernales o de explosivos. A menos que estos aspectos estén modificados por otras configuraciones, estas personas son de lo más peligroso para la sociedad. Están predispuestas también a los accidentes producidos por los rayos y la electricidad y durante toda su vida encuentran disgustos en todas partes. Los buenos aspectos entre Venus y Urano brindan también algunas veces a experimentar amor de una naturaleza platónica que en el caso actúa como una inspiración en la vida. Urano sextilo trigono con Venus, hace a la persona muy despierta mentalmente, de una percepción e intuición rápidas y excesivamente magnética, especialmente para el sexo opuesto, y también atrae huestes de amigos que serán de gran beneficio y de ayuda para el nativo. Estos aspectos dan amor por las artes, la música y la poesía y son indicaciones favorables de un matrimonio feliz y a menudo a edad muy temprana o rápidamente consumado. Trae algunas veces un amor personal de naturaleza platónica. Urano en conjunción o paralelo con Venus. Hay dudas en cuanto a si estos aspectos han de ser clasificados como buenos o malos, lo cual debe ser determinado en el horóscopo propio en que ocurren, porque pueden actuar en cualquier camino o dirección, dependiendo esto de las otras configuraciones. Si Venus está por otro lado afligido en el horóscopo, por ejemplo, la conjunción o paralelo acentúa sus malas cualidades, pero si está bien colocado o en aspecto con Urano atraerá el lado noble. Urano en cuadratura u oposición con Venus. La cuadratura u oposición brinda disgustos a causa de las relaciones sexuales. Una unión inadecuada o precipitada, disgustos, divorcios, escándalos públicos como consecuencia de relaciones clandestinas e irregulares, pérdidas de amigos, del prestigio, y de la popularidad. Abandono del hogar y de la familia y pérdidas económicas repentinas como consecuencia de sucesos imprevistos e inesperados. Hay en general una falta de equilibrio, siendo la personalidad excéntrica. Urano sextilo trígono con Mercurio da una mente original, independiente y excéntrica, intolerante con las trabas de la moda, de la tradición o del convencionalismo. Tales personas son extremadas en sus propósitos, de manera que se crearán un mundo para sí mismas, en completa libertad e independencia. Por lo tanto, esta es la marca característica de los precursores, tanto en el campo del pensamiento como en el de la invención. Es decir, es el signo del genio. Sus ideas e ideales son excesivamente elevados, progresivos e inspirados. En efecto, demasiado, según la opinión de las personas corrientes y vulgares que califican a sus acciones de excentricidades y ante sus ojos como producto de una mente desequilibrada. No obstante, tienen gran cantidad de amigos, debido a su natural bondadoso y simpático. Estos aspectos son buenos para trabajos científicos o literarios, así como para las invenciones, especialmente en los casos que se relacionen con el aire o con la electricidad. Urano en conjunción o paralelo con Mercurio Si Mercurio está por otro lado afligido, la conjunción y paralelo deben ser juzgados como malos aspectos y leídos de acuerdo con tal carácter. Pero si Mercurio está bien colorado y aspectado, la delineación dada por el sextil y el trigo no será buena para estos aspectos también. Urano en cuadratura u oposición con Mercurio Es la marea de contraste del verdadero maniático anarquista que tiene ideas extremas acerca de derribar los cimientos sociales y hacer reformas en todos los sentidos en la sociedad. Las personas con estas configuraciones están inclinadas a desaforar en sus peroratas públicas y su lenguaje es generalmente tan cruel como las medidas que proponen. Cualquiera que sea la capacidad que tengan, está casi siempre dirigida hacia los proyectos anormales y se ven a menudo forzados a hacer cambios rápidos por esta razón. Urano sextilo trígono con la luna da gran originalidad de independencia a la mente, la cual es activa, intuitiva y muy vivida en su imaginación, de aquí que la persona tenga una gran capacidad inventora y se vea atraída a las artes ocultas y dotada con poderes hipnóticos o magnéticos, así como la habilidad institucional para practicar y estudiar la astrología. Si la vida está dedicada a una profesión relacionada con la electricidad, la persona tendrá muchos éxitos. Estos aspectos dan también una fascinación peculiar para el sexo opuesto y están propensos a llegar a un amor clandestino o una unión ilegal. Urano en conjunción o paralelo con la luna da una tendencia similar tanto mental como psíquica, y también la misma proporción respecto a los amores irregulares como los buenos aspectos, pero estas tendencias no son tan pronunciadas. Un asunto secreto de amor generado bajo la conjunción de Urano y la luna puede tener resultados verdaderamente desastrosos semejante a aquellos mencionados para los aspectos malos. Si la conjunción ocurre en cáncer tiende a una indigestión nerviosa. En Leo inclina a las palpitaciones del corazón, interfiere con el ritmo de sus palpitaciones y conduce a espasmos que probablemente resultarán fatales a la larga. En Scorpio inclina a prácticas pervertidas. En Sagitario la acción refleja se hará sentir en los pulmones y de igual modo con los otros signos. Urano en cuadratura u oposición con la luna hacia la persona errática y un poco ligera de cascos, como una polvorilla dispuesta a explotar en cualquier momento, despótica, vanidosa, intolerante, esquiva, la cual es rehuida por todos aquellos que puedan. Si tales personas son patronos no hay nadie que quiera trabajar para ellos y si son empleados nadie querrá darles colocación. Por esta razón nunca permanecen mucho tiempo en ninguna casa porque o son despedidos o dejan ellos sus empleos a la menor provocación. Las personas con estos aspectos están atraídas a las artes ocultas, pero nunca consiguen ningún éxito sobre aquellas debido a su mentalidad errática. Como los otros aspectos de Urano y la luna, la cuadratura o la oposición indican también una unión clandestina, tanto por parte de la persona como por el compañero de matrimonio. Si el aspecto ocurre en la casa séptima del horóscopo de un hombre, prueba la infidelidad de la esposa del modo que puede seguir el escándalo público y el divorcio. Los aspectos malos del Sol y Urano dan indicaciones semejantes en el horóscopo de la mujer. Urano sextilo trígono con Saturno es afortunado para una carrera pública u oficial porque da ambición y determinación, con una gran habilidad para concentrarse en los grandes problemas y ejercer autoridad, siguiendo planes sistemáticos. Fortalece la intuición, de modo que tales personas son guiadas por una percepción interna cuando se han de tomar medidas nuevas e importantes. Por lo tanto, siempre están solicitadas y encuentran colocaciones en grandes compañías en las que pueden conseguir realizar sus ambiciones como consecuencia de su capacidad. La mente es tanto mecánica como ingeniosa, de aquí que estas posiciones denotan a menudo al inventor con éxito, especialmente relacionado con líneas eléctricas. Urano en conjunción o paralelo con Saturno tiene una influencia semejante a la de los buenos aspectos si los planetas están elevados, en ángulos, esencialmente dignificados o exaltados, como Saturno en Libra, o Capricornio o Urano en Acuario o Escorpio. Pero si la conjunción ocurre en signos donde alguno de los planetas es débil, como Aries, Tauro, Cáncer o Leo, entonces la influencia será muy deprimente y en tal caso estos aspectos deben juzgarse lo mismo que la cuadratura o la oposición. Urano en cuadratura u oposición con Saturno proporciona una naturaleza sin escrúpulos, deshonesta y de un temperamento excesivamente violento. Los impulsos son tan repentinos como un proyectil disparado por su arma y exhaustan a la persona completamente. Estas personas son muy excéntricas y miran a todas las cosas desde un punto de vista particular. Son traidores, perezosos, indolentes y muy peligrosos para sus conciudadanos. Estos aspectos indican también enfermedades crónicas o incurables con arreglo a los signos donde están colocados, pero, como hemos dicho, si las otras indicaciones del horóscopo son buenas, la influencia de un solo aspecto no hará que se manifiesten características tan perversas y, por lo tanto, debe tenerse en consideración todo el horóscopo antes de juzgar las influencias enumeradas, porque éstas pueden ser disminuidas por otras indicaciones favorables del horóscopo. Júpiter sextil o trigono con urano da una personalidad fuerte, independiente y positiva, con una disposición mental ingeniosa, original e inventiva. Todo lo que el nativo toma entre manos lo concluirá o morirá en la tentativa. Esta posición da también una naturaleza benévola, humana y tolerante y una tendencia para profundizar en las artes y ciencias ocultas. Favorece también la asociación con órdenes secretas y promueve prosperidad en la vida. Tales personas son honradas y sinceras, sociables, hospitalarias y amigas de todos, de modo que alcanzan mucho favor de amigos influyentes en cargos oficiales. Esta posición da también capacidad ejecutiva y mucho éxito en relación con los institutos de enseñanza. Urano paralelo o conjunción con Júpiter da indicaciones semejantes a los buenos aspectos, pero la influencia no es tan realmente decisiva, especialmente si alguno de los planetas es débil por signo o está afligido por algún otro motivo. En tal caso se verá que las tendencias conferidas son muy parecidas a las de los aspectos adversos. Urano en cuadratura u oposición con Júpiter da una naturaleza impulsiva, propensa a actuar de manera insospechada o turbulenta y con la exposición a sufrir pérdidas por especulaciones. Augura también litigios y una extravagancia impulsiva con muchos cambios de ocupación y de residencia, y la pérdida de amigos y de la reputación. Indica también una naturaleza de ostentación, dada a la apariencia, a la bambolla y al subterfugio, generalmente despreciado por su falta de sinceridad y relaciones dobles, e indica también un agente de confianza, un espía y un jugador de pacotilla. Urano sextilo trígono con Marte da una disposición enérgica y ambiciosa, una mente original, ingeniosa, alerta e intuitiva, que generalmente posee recursos en el grado más elevado y capaces de hacer frente a las mayores dificultades en todas las circunstancias de su vida. Por lo tanto, estas personas con tales configuraciones son naturalmente de mentalidad inventiva y tienen éxito para llevar a la realización sus ideas. Su genio inventivo se expresa generalmente a lo largo de líneas eléctricas, aviación u otras direcciones nada comunes porque estos aspectos son una de las marcas de los precursores de la edad acuaría, en la A. Que la ciencia y la invención alcanzarán estados de los que ahora ni podemos soñar ni aún como posibilidades. Pero mientras estas personas son soñadores de sueños utópicos, son a la vez prácticos, enérgicos y emprendedores en grado suficiente para convertir sus sueños en realidades. Tienen una visión amplia y una naturaleza noble que se sobrepone a todas las fútiles distinciones de raza, credo o color y reconocen en todos los seres humanos la chispa divina que es la base de la fraternidad universal. Estas personas puede que no sean exactamente religiosas en el sentido ortodoxo de la palabra, pero sus ideas son ciertamente cósmicas, de aquí que a menudo se vean tildadas de visionarios por aquellos que no les entienden. Urano en conjunción, paralelo, cuadratura u oposición con Marte da una disposición errabunda y excéntrica, un temperamento violento de la peor naturaleza, un resentimiento fuera de lo común aún a la menor provocación y refreno, y hace a la persona muy terca y tosuda con una determinación tenaz para llevar adelante cualquier proyecto que haya decidido, no importa cuáles sean los resultados. Estas personas no escuchan ninguna clase de razones, sino que signen sus propias inclinaciones a despecho de todos. Las personas con estas configuraciones se hacen a menudo anarquistas del tipo sangriento, porque no se detienen ni aun ante el derramamiento de sangre si otros testimonios en su horóscopo concurren. Son crueles, duros y fríos, sin una chispa de amor sincero aunque se vean inflamados con la pasión de la intensidad más candente. Este es especialmente el caso cuando Marte está en cuadratura con Urano y alguno de los planetas está colocado en Tauro o Escorpio. En el horóscopo de una mujer, Marte en cuadratura con Urano, conduce generalmente a la seducción, no importa dónde estén colocados, pero si está en Tauro o en Escorpio la escapada es casi imposible. Las otras características de estos planetas en tales configuraciones actúan con arreglo a los signos en que están colocados, de modo que su colocación en Tauro o Escorpio actúa sobre el sexo, el cual está gobernado por estos signos. Cuando uno de estos planetas está en Escorpio, si la persona elige la profesión de cirujano, se hará muy cruel y sin sentimientos, dispuestos a operar por mero placer de causar dolor y, en consecuencia, la persecución de esta pasión probablemente le conducirá a hacerse vivisector y desenvolver la ingeniosidad más perversa para torturar a sus víctimas. Con Marte o Urano en Escorpio o Pisces será muy disimulado o Truán, aunque mostrará un frente muy diferente en sus relaciones con el público. En Aries esa posición le hará un casquivano, en Géminis y Virgo dará una mentalidad despierta grandemente, pero lista únicamente para engañar a los demás. En Sagitario hará a la persona muy materialista, ateo o fanático contra las religiones establecidas y contra la sociedad. De este modo los planetas combinan sus naturalezas con cada uno de los signos. Neptuno o Sextilo Trígono con Urano da una inclinación hacia el lado oculto o místico de la vida, y si alguno de ellos está colocado en la décima casa, la persona generalmente llega a ser un caudillo o una autoridad en estas líneas o, por lo menos, alcanzará a ser conocido en este sentido localmente, y si otros testimonios concurren, su fama será nacional o internacional. Tales aspectos le podrán en contacto directo con el mundo espiritual y tendrá mucho éxito en sus relaciones con los habitantes de aquel mundo. Esta posición produce también sueños y visiones de naturaleza profética o inspirada. Fortalece las potencias curativas y, consecuentemente, capacitará a la persona para hacer de este modo una gran cantidad de bien a su prójimo enfermo. Estos aspectos dan una intuición altamente desenvuelta que alcanza casi a la lectura mental. Tienen gran amor por los viajes y para la exploración del mundo físico, así como de los planos superiores de la naturaleza. Esas personas no son solamente soñadoras, sino que tienen también una voluntad fuerte, con fuerzas organizadoras excelentes y ejecutivas, las cuales las ayudarán para realizar sus deseos, esperanzas y ambiciones, en lo que respecta a elevarse socialmente y ponerse al frente de cualquier profesión que elijan. Neptuno en conjunción o paralelo con Urano son aspectos controvertibles. Si los planetas están bien colocados por signo y de algún otro modo bien aspectados, su efecto será semejante al de sextilo trígono, aunque no tan pronunciado. Pero si son cadentes, débiles por signos y afligidos, son solamente un poco menos adversos que cuando están aspectados por cuadratura u oposición. Neptuno en cuadratura u oposición con Urano acarrea influencias decepcionadoras, solapadas, que pretenderán minar la reputación y hacer que la persona sufra escándalos y malquistarla con el favor del público, encontrando también reveses en los negocios imprevistos, así como disgustos en sus relaciones sociales. Hay el mismo amor para los viajes y las exploraciones que brindan los buenos aspectos, Pero la persona no puede alcanzar sus anhelos con la misma facilidad, o si lo hace es para su desgracia y para un añadido de disgustos. El nativo, bajo estos aspectos, se ve también atraído hacia el lado oculto o místico de la vida. Pero su sendero está plagado de peligros por la mediunidad y obsesión, y toda su vida está sufriendo, por temores de peligro, un vago horror de un desastre inminente, lo cual no podrá ser desterrado ni por la voluntad ni por la razón, y de aquí que ciertas y determinadas sombras se ciernan sobre estas vidas a modo de una nube y les roben la paz y la alegría. Del libro El mensaje de las estrellas. De Augusta Fos de Eindel y Max Eindel.